hola a todos y bienvenidos un día más en mi canal bueno este es el primer vídeo de una nueva sección que se llaman mini vídeos mis favoritos vale y son los favoritos pues de cada de cada cosa en yo creo que no son más de nada más de unos 5 o 6 productos vale que os voy a sacar por ejemplo pues un día van a ser bases otro día van a ser labiales otro día lápices de ojos por ejemplo no y son como mis más más favoritos esta sección me la han pedido por email así que pues nada y la aquí la tienes y muchísimas gracias por siempre estar dando mis ideas y por todas las cositas que me decís bueno este vídeo el primero va a ser de mis perfumes perfumes y colonias que más uso más favoritos en primer lugar como perfume favoritísimo 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 es este de el lane es el insolence y bueno este perfume yo tengo el de 100 mililitros creo y me costó unos 50 o por ahí pero deciros que lo compré en primor que si vais a al corte inglés no vayáis ni de coña porque es que os clavan por los ciento y pico largos yo os aconsejo para comprar perfumes siempre primor ya que de hecho bueno de los que tengo ahí hay tres creo si tres que son de primor o cuatro no si cuatro que son de primor y sale muchísimo mejor de precio bueno este perfume se llama insolence y tiene un olor a violetas que me encanta es un perfume muy muy elegante vale como yo digo es el perfume porque me pongo cuando voy a salir pues a comer fuera o cuando voy así un poco que me arreglo más vale no es el que me uso en el día a día aunque hay veces que me lo pongo porque me apetece porque huele riquísimo vale os aconsejo que que lo que no lo perdáis de vista sobre todo si os gusta el olor de los meteoritos de el lane o de los productos del lane en general pues este es el olor exacto estuve buscando y había de irse a loran el parisien olía parecido pero nada que ver este del lane es el clavado a los meteoritos de darle bueno en segundo lugar está este de cacharel es el premier del is de anaís anaís y me encanta huele como como a sandías y afrutado bueno deciros que todos mis perfumes así todas las colonias eso que yo uso y que me gustan son de olores pues afrutados y muy florales así muy dulces eso es lo que me gusta a mí ahora esto pues huele a sandía huele muy rico y me encanta y ese no sé porque me lo trajo mi padre un día y era de una liquidación y no sé si le costó pues unos 20 euros o 25 como mucho y es el de 100 también pero yo creo que ese fue de este fuera del seguro de gran vía cuando estaba en liquidación pero yo creo que no más de 50 no vale creo yo bueno el siguiente es este y este es que lo necesitáis todas ya os lo digo es el de 30 mililitros pero cunde muchísimo porque yo le doy mucha tralla y todavía no se gasta es el fantasy island creo que se llama si aislan fantasy se llama de britney spiars y bueno tiene un olor muy parecido vale a mí se me parece mucho a este porque también tiene qué rico así como un olor como a sandía melón pero este es un poco más como os digo como fragancia más elegante vale huele un poquito más fuerte y tiene una mezcla más cítrica no huele a naranja ni nada vale cuando digo cítrico es que es como más más ácido el olor pero aún así también me gusta muchísimo y me costó 7 euros o así el siguiente este vale se llama somday y es de las fragancias que tiene justin bieber y este perfume aparte de que el packaging es es una monada también me gusta un montón y huele muy dulce también pero quizá algo menos dulce que las otras que os he enseñado pero también os aconsejo olerlo y el bote era el de 100 si no me equivoco si el de 100 y no sé si me costó 20 euros luego no llegaba a los 20 euros en primor también estaba muy bien de precio y me encanta me encanta como huele esta colonia es así que es colonia y es así que la uso más para el día a día para perfumar mi tal los más caritos los dejo así un poco más apartados el siguiente que os voy a enseñar es este es el de en un tamaño súper pequeño es de lancome es la vi la vi ebel ebel creo que se llama bueno seguro que lo que os suena y nada este sí que es perfume perfume vale y huele súper súper bien pero es bastante cara y bueno mi amiga pilar me regaló esta mini talla y de vez en cuando pues me echo mis mis gotitas porque en realidad no hace falta echarse el bote entero para oler bien vale que mucha gente parece que eso no le entra en la cabeza y se echan así el bote o el bote entero de laca y los demás nos vamos ahogando alrededor pero bueno como veis pues sí que lo he usado y aún así le queda y huele huele súper bien yo enamorada estoy y bueno algún día algún día me lo compraré cuando pongan unas buenas rebajas en algún lado y el último que os voy a enseñar como nos podría enseñar aquí hasta un montón bueno voy a enseñar dos más vale porque a las que esté gustando el vídeo pues os enseño dos más es este es de one direction y se llama un momento el packaging también es súper bonito y tampoco me costó creo que me costó 18 euros o algo así súper baratito y huele por el estilo por el estilo de Justin Bieber huele muy similar pero esta es más un poquito más fuerte pero también no deja de ser una colonia pues muy juvenil vale o sea a ver si es una colonia de Justin Bieber de one direction no va a ser un perfume no vale como un chanel vale no va a oler así a perfume perfume huele pues fresquita huele bien dulce el olor dura bastante y también me gusta y bueno por último ya y ya os dejo de molestar porque había dicho que eran mini vídeos esto no es un mini vídeo son unos siete minutos de vídeo pero bueno a lo mejor no lo llamo mini vídeos simplemente pongo una nueva sección de favoritos es este perfume yo no sé si lo siguen vendiendo o no pero es de beyonce y se llama hit y este perfume que sigue aquí perfumándome toda huele y como huele fuerte vale porque no huele suave pero es como un olor dulce pero metido en un olor fuerte vale no sé cómo explicarlo pero huele súper bien es como si oliera dulce caliente vale por así decir no sé cómo qué mal me explico para explicar las fragancias pero bueno más o menos yo creo que más o menos me habéis entendido y si no si alguno que os ha llamado la atención seguro que en algún lado os podéis los podéis probar los podéis oler y ya está y bueno para el día a día también uso las fragancias de etnia la de mojito y galletas son de mis favoritas y la de mercadona de vainilla que yo creo que esa la usa prácticamente todo el mundo todos vamos oliendo a muñeco bebé a un muñeco de vainilla y nada espero que os haya gustado el vídeo y y nada si tenéis alguna propuesta de favoritos dejármela abajo y yo la hago besito hasta el próximo vídeo